Hay una serie de amenazas emergentes que no sólo son las amenazas de la seguridad internacional, ¿no? Esta expresión, riesgos y amenazas emergentes, pues amenazas emergentes, pues es una expresión consolidada en la geostrategia mundial, ¿no? Los estados feridos, el terrorismo, los estados, no sé cuánto. Bueno, una de las amenazas emergentes de la seguridad internacional afecta mucho a los menores, a los derechos. Que es la inmigración descontrolada. Aquí en Galicia no es problemático esto de momento, pero sí en el sur de España es muy problemático, ¿no? El profesor del pueblo andaluz tiene continuos problemas con menores inmigrantes que vienen, pues, cruzando ilegalmente a Europa, ¿no? Hay varios problemas jurídicos, aparte los problemas sociales evidentes, que no hace falta insistir. Pero quizá el problema jurídico más relevante, porque hace dos días salió algo en la prensa, es determinar la edad. Claro, no es, no es baladín saber si estamos actuando jurídicamente con, o a favor, o en contra, lo que sea, sin delincuento, si es un desamparado de pena. No es lo mismo actuar jurídicamente en el sentido de que sea ante un mayor que ante un menor, ya lo sabemos, ya lo sabéis. Y mucha de esta gente que cruza el estrecho una trae identificación. Entonces hay un problema verdadero, problema jurídico, para determinar la edad de la persona, pues, implicada en el asunto, ¿no? Problema que se viene agravado porque la Fiscalía General del Estado, que sería la que tendría que coordinar esta cuestión, no lo hace, ¿no? Las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia, en la de una autónoma, tienen criterios diferentes, ¿no? Cuál genera una situación jurídica, ciertamente, sorprendente, sorprendente. Bueno, aquí, pues, hay criterios de gestión médica, de medicina legal, que ahora no voy a hablar, pero hay esas técnicas para intentar, ¿no? Si con la boca, si con ciertos huesos, si con no sé qué, hay varias técnicas. Pero las técnicas no están unificadas. Es decir, vi en la prensa algo verdaderamente un poco inquitante, bueno, qué tal, un llamativo. Crea Catalunia, ¿no? La Fiscalía en Catalana, la noticia es un poco confusa. Las artísticas jurídicas, cuando lo explican los periodistas, son confusas porque no saben bien qué quieren decir. Bueno, yo entendí que la Fiscalía en Catalana, ante estos problemas, va a presumir que son mayores si el menor no, si la persona no quiere colaborar. Digamos que eso es lo que entendí yo, que es la instrucción que tenía la Fiscalía en Catalana. De mucha importancia aquí en Galicia, los desgracias, el botellón, el botellón, el botellón, el botellón, es surrealista, lo botellón, es realmente surrealista. No hace falta que lo contextualice, ya sabemos todo lo que es y lo que supone. En Galicia, de forma taxativa, la legislación, hay una ley del año 2010 que regula el consumo de alcohol por parte de menores de edad. Una norma de ley del año 2010 que establece taxativamente que los menores de edad no pueden consumir alcohol en Galicia. En otras partes hay normativa igual, pero ahora no sabemos otras partes, no la comento. Ojo, bebidas alcohólicas se entienden las que son, claro que eso es un poco alcohólico y no se la diferencia. No son las destiladas y las espirituosas. Las alcohólicas, en la ley esa, son las destiladas. Las espirituosas las puede tomar. El vino, la sidra, yo tomo sidra, soy espirituoso. El vino, la sidra y la cerveza. Eso no entra ni en el ámbito de aplicación de esta ley. Bueno, las espirituosas no. Las vidas destiladas son las que entienden son vidas alcohólicas y están prohibidas en Galicia tomarlas a menores de 18 años. Con mi sorpresa, en la de todos, que de forma regular, de hace meses o años casi. Entonces, las gallegas y villas que tengan por importancia, hay botellones donde está plagado de menores de edad. Es más, yo diría que la mayoría de los asistentes son menores de edad. No hay estadísticas, pero no hace falta. No hace falta. Yo he ido un par de veces al botellón a ver lo que había. En Santiago y al campus. Y bueno, son menores. Son menores. No hay nadie de más de 20 años. Es decir, tratando de presionar a los ayuntamientos estas semanas con una queja de oficio del valedor de POU, para que apliquen esta ley. O que medidas están aplicando, o que medidas van a aplicar para evitar que los menores consuman alcohol. En el botellón, o en los bares, o en su casa. Es decir, no pueden consumir alcohol. Y hay un régimen sancionador importante, también importante. La policía principal puede pillar a un menor consumiendo alcohol. Y poner una multa de 600 euros, que pagan sus padres. Sería bueno que empezaran a hacer eso para generar ejemplo social. Y si está consumiendo un bar, aparte de la multa, le cerran la licencia. Y no sé si cometería algún tipo de delito. Antes de ayer, estadísticas de España, con extrapolables a Galicia, donde empiezan a consumir, que ponían a los 12 años, a los 15 años, tienen sus primeras borracheras. Parece desproporcionable, parece absolutamente desproporcionable y perjudicial para la salud mental y física. Es que los menores se han convertido en muchas circunstancias en el objeto de enfrentamientos parentales. Es decir, los padres separados y divorciados usan a sus hijos como un instrumento de guerra. Como un instrumento de guerra. ¿Y por qué digo esto? Bueno, vuelvo a remitirme a mi experiencia como vicevalorador del menor. Bueno, a lo mejor tenemos 30 quejas al año, el año pasado y este año, en el Valdadero Pobre en Santiago, en las cuales un progenitor, normalmente uno determinado, no digo cuál, porque tampoco procedo aquí, pero uno determinado, acusa al otro de abusar del hijo o de la hija. Falsamente, es evidente que es falso, ¿no? Con los datos que manejamos continuamente, ¿no? Con un único objeto de eso, de que el niño o la niña sea moneda de enfrentamiento para fastidiar al otro. Esto es inaudito, esto es inaudito, ¿no? Aunque estamos en una situación mejor, afortunadamente, que en Perú o que en Mozambique, lo que estamos con el principio, aún estamos ante importantes retos y ante nuevos retos en la protección de los derechos de los menores en España y en Galicia, ¿no? Aparte de las cuestiones jurídicas que se pueden, que habría que perfilar mejor, el tema de la capacidad, ¿no? Que diferente es el tema del interés superior al menor, hay unas cuestiones más sociológicas, que, no jurídicas, sino también sociológicas, que es imprescindible resolver con urgencia, ¿no? El tema de las nuevas agresiones a los menores con base tecnológica, ¿no? Las nuevas agresiones en Internet, y el tema de las amenazas, nuevas amenazas, ¿no? De la inmigración descontrolada, la pobre situación de los menores desamparados que vienen de África principalmente, o la situación, pues, de los menores que acuden de forma reiterada al botellón y estas nuevas formas de convivencia social, ¿no? En fin, y apelar, pues, que las instituciones trabajen o trabajemos mejor, que se gaste el poco dinero público que hay en beneficio de los menores, y que, bueno, y que los padres, pues, se culturicen un poco más en el ámbito digital y en el ámbito social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!